Bendice alma mía a Jehová, diga a todo mi ser, diga a todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, diga a todo mi ser, diga a todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, diga a todo mi ser, bendice alma mía a Jehová, diga a todo mi ser, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová, diga a todo mi ser, bendice alma mía a Jehová, diga a todo mi ser, diga a todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, diga a todo mi ser, bendice alma mía a Jehová, diga a todo mi ser, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová, diga a todo mi ser, bendice alma mía a Jehová, diga a todo mi ser, bendice alma mía a Jehová.